avanza, avanza, tira a un poco no tengo parea si que voy a estar arriba, arriba, arriba te paro, mira, te paro, mira hay 3 marrón, tengo uno, creo que tengo una parea acá no tengo parea hay un marrón, marrón hay un marrón, hay un marrón me estire pa atrás, si hay un 50 sigue jugando, le pese un 50 oye, se puede ya no se puede son 2, tienen pepa guarda ahí tiene pepa en su izquierda tiene pepa pepa 103-1 me estoy cuidando lo tengo acá en la izquierda vayan juntos bajó uno bajó uno se pegó solo pepa este huevo 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 va que me mata buena 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 tigrentino tigrentino acoso hermano pique porfa no tazura vale la escalita te curamos aquí aca la carita atenta para curarle si le queres subir curate le ganas con la J le ganas buena falta y toda la zona no te muevas tanto bruto tiene que intentar matar de derecho cuando salga J no no hay una en piedra hay una en piedra hay una en piedra agarro faro agarro faro hay una en piedra 129 129 baje 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 atrás la cual curada le tiré Skyler me la senta me la senta me la senta la avión esparo mira guardo me estoy nervioso se bajando me cayó Me cayó uno conmigo, Gato. Con uno arriba mío. Arriba mío tengo uno. ¡Aquí está! ¡70 este! ¡Guarda que no te espalde! ¡120 el que recibe a ustedes, Gato! Me voy a curar, me voy a curar, me voy a curar. ¡Curo, curo, curo! ¡Curo, curo, curo! ¡Curo, curo! Ayúdalo, ayúdalo. ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, Gato! ¡Curo, curo, curo, curo! ¡Curo, curo, curo, curo! ¡Curo, curo, curo! Están cruzando, están cruzando, Gato. ¡Tené paso, tené paso! ¡Vamos a exportar patrolea, Gato! ¡Vamos, conmigo! ¡Vamos, conmigo, conmigo! Voy, voy, voy. Ya rusheo uno por atrás, Gato. ¡Baje uno, baje el moco! ¡Adiós, te pegas! ¡Adiós, te pegas! ¡Adiós, cincuenta, otro, Gato! ¡Adiós, cincuenta, y tengo otro más PDP, Gato! ¡Vitrés para atrás! ¡Me metió Tiena, cura esto conmigo! ¡Tengo uno acá conmigo, Gato! ¡Adiós, Tiena, Tiena, Tiena! ¡Adiós, Tiena, Tiena! ¡Adiós, Tiena, Tiena! ¡Son ladrados, Gato! ¡Me pierdo! ¡Adiós, Tiena, Tiena! ¡Adiós, Tiena, Tiena! ¡Un nuevo paso! ¡Son dos, son dos! ¡Adiós, cuatro! ¡Salté, saltó! ¡Salté, saltó! ¡Saltaron! ¡Muy, conmuy, conmuy, conmuy! ¡Más gente, más gente! ¡Uno, uno! ¡Ay, yo me tiré, sí, sí! ¡Vamos a caer conmigo, Gato! ¡Cion, cincuenta, cion, cincuenta! ¡Cion, cion, cion, cion! ¡Si, venga, yo me iba curado! ¡Son dos ahí, Gato! ¡Escúcheme! ¡Usted, te pasa, Gato! ¡Tiena, te pasa! ¡Tiena, te pasa! ¡Guarda, el de izquierda no tiró Skyler Hill! ¡Soporte, soporte, soporte! ¡Adiós, izquierda! ¡Alto, lo hago! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Vale! ¡Avante, avante! ¡Avante, avante, avante! ¡Vacuna, vacuna, vacuna! ¡Vacuna, vacuna! ¡Vacuna, vacuna! ¡Por izquierda, dale! ¡Por izquierda, vengan! ¡Rompa, rompa! ¡Rompa, rompa, rompa! ¡Tire acá! ¡Voy! ¡Vale! ¡aaaa, vacuna, vacuna! ¡V terminar de 5ättos! ¡V hayat en esta, eh! ¡Ahhhh! ¡Ah, vacuna, vacuna! ¡Vacuna, vacuna! ¡Me afecta, adota, wonderfulús! 50, te un tiro 60, no, no Hay que hacerlo rápido Mateo Anzo, lo aviso Ahora altura, no Entonces ven el de ese hipotisco de nosotras, hermano Sí, sí, estoy yo No, 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 no No, 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 no Acá, acá, me capto, me capto, aquí el uso Voy Lo veo, lo veo, adentro de la carpa hay uno Atom Lo baje Tienen otro, tienen otro, le tiré Skyler 116 Atom La cago Guarda que nos llama gente acá en tienda Vamos Tienda, tienda, tienda Sí, sí, esto es una cosa Yo no estaba ahí, metí cuando 120, otro, 120 La agarre al derecha Más uno El otro, cerrado, cerrado, cerrado Te maté, te maté ¿Te mataron o qué? 120, bueno Cuidate que tiene engancha alto Eh, este tiene engancha, el machín Para el toque, para el toque, cruzo Tenemos paso Tengo el toque, pongo el toque Tengo el toque, tranquilo, tranquilo Malo, malo en la frente, izquierda Ojo La verde del frente, la verde del frente Tiene visión, guato Tengo el toque No pueden pegarse Vamos a pegarse, vamos a pegarse 1, 2, 3, 1 ¡Aquí no se recibe a esta hermano! ¡Uy! ¡Tiene chuta! ¡Desacqué, desacqué! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Aca, acá! ¡Aca, acá! ¡Para, para! ¡Yo me estoy curando! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Porque el soporte está atrás! ¡Haz uno afuera! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Está acá conmigo, gato! ¡Está acá conmigo, gato! ¡Está conmigo, conmigo! ¡Está acá conmigo, conmigo! ¡Está allá! ¡Bana! ¡Me cura, me cura! ¡¿Curao? ¡Sí, sí! ¡Me cae una pepa del mundo! ¡Escuchen, agarre la cabeza de la derecha! ¡Hay que comer el techo! ¡Hay que comer el techo! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Está aquí! ¡Se ha hecho uno! ¡Está ahí! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está ahí! ¡No, no, no! ¡Tiene chuta! ¡Tiene chuta! ¡Mente, bien! ¡Mente, bien! Le mataron a 20 160 Mate, mate Te quedan 3 Calma 3 por 3 Escuchame, tiro de escalera al frente en 15, Gato Queda uno más ahí, un soporte Sí, Gato 120, 40 Agarren directo Esperen, esperen, todavía no Agarren mate, tranqui, tranqui Tiro hielo para marcarlo Vamos juntos, Gato No separemos, Gato No separemos al P.O Le como, le como la casa yo también Con vos, Gato Estoy con vos Moleto, molesto Salto, salto, salto Salto, salto Salto, salto Salto, salto Salto, salto 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 Me viene a rushar uno acá Me sigue a la monte, Gato Dale, yo también Le choco, le choco la monte Le choco, le choco la monte Lito, Lito, Ropele, Ropele Tiro, tiro Quiero un poco Tiro Tiro Qué buena partida, loco Tiro. Una partida, loco Coreerna Un tiro Ato El de al lado aquí es un tire Genии Tiro Me tiro Skyler Tiro 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 Mira, está acuando, está acuando acá con el... Se te va apuntando. Un tiro. Tiene que estar... Sí, sí, está arriba, está arriba, está arriba. 130. Esa es una... Tiene una antena, loco. Tiene una antena, loco. Tiene una antena, loco. Lo curaron, lo curaron. Voy por el hecho. Cuatro. Está cayendo mi cosa, Gato. 190, de arriba. El de cielo bajé, Gato. Tengo dos acá, con la izquierda, Gato. Ciego de sienta, uno. Dale, metió por detrás. Ahí, loco. El frente son dos. Sí, se movieron, no es verdad. Voy, voy, voy. Estoy lejos. Sí, están todos ahí. De Skyler. Está en la izquierda, acá. Ten. Lo que %. Tenemos 11 kills. Ahora, Ato. Tiene, 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 tiene. Tiene, tiene. Venga, ven, ven. Venga, ven, ven. Juntos juntos. bueno yo no solo estan pelando van el caronio caronio 590 otro de como de como izquierda yo de como izquierda yo el toque de como izquierda uno tiró un pro pum para afuera zona ya 51 afuera zona mas uno yo no se le fiche para afuera para afuera pones nairi y jota levanta estamos estamos no le pegue nada no le pegue nada hay uno por aca no comio pp tengo uno se cerro 80 no tengo no 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 mueran le quedan 2 respeto 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 no 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 oh 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 ¿Cómo pueden pegar tanto? Como 3 Kairos tenían, boludo Dale, dale, tíralo, tíralo, déjalo, dale algo Dios